Quiero que comprendas que lo nuestro ha terminado Sé que soy feliz con este cambio inesperado No me interesa, no estás en mi pensamiento Mis alegrías volverán Si tú conmigo no quisiste ser sincera Sé que con otro no serás Estarmente con mi peracaso No volveré a marchar en contra de La experiencia que me dio la vida Y por eso quiero estar lejos de ti Y por eso quiero estar lejos de ti Y por eso quiero estar lejos de ti Adiós Que yo no estoy loco Adiós Que yo te quiero poco Adiós Por eso me voy de aquí Adiós Que yo no vuelvo contigo Adiós Que yo no vuelvo contigo Adiós Oye, oye Pa' mí se voy ya nada más Adiós No estoy loco Adiós Yo no estoy loco Adiós Tú me robaste la calma Adiós Yo no quiero verte más Adiós No, no, no estoy loco Adiós Y te verás Yo no estoy loco Adiós Ojalá que te mate un tren Adiós Que te pase un carro Y que te muerto un perro Adiós 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 Que tú no puedes cocinar Adiós Que tú no sirves para nada Adiós No te bañas y te lleven los pies Oye, negrita Tú no Adiós No, 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 no Adiós No estoy loco Adiós No estoy loco Yo te lo juro ¡Ey! No, 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 no No, 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 no No, 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 no Adiós 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 Que yo no estoy loco Adiós Que yo te quiero poco Adiós Vete de aquí y no vuelvas Adiós Ya, ya, ya lo quiero contigo Adiós Yo, yo, yo no estoy loco Adiós No, no estoy loco Adiós Que yo no quiero ni verte Adiós Que este día aquí no vuelvas Adiós Que yo no estoy loco Adiós No, no, no estoy loco Adiós Que yo te quiero poco Adiós 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 Adiós